que es que de verdad el tipo tiene los pantalones así de no los pantalones le dieron gracias a ellos en el día de hoy que están a tiempo aquí está medina el chismoso pusimos el vídeo de tal manera o sea la cámara tal manera que estamos aquí estamos planificando como este cheo me pregunta para entonces nos pregunta que tiene que hacer cuando llegue a ella se puede mandar la maleta no sabe se preocupa por si la maleta va a llegar directamente a texas pero el hecho no es es el hecho es que él va dentro de la maleta y por eso es que lo van a cuando llegue a la maleta sentiste el terremoto parece que no le gusta no le gusta el chiste ni un poquito absolutamente nada y el barrio el barista que el barista haciendo un asesme no podemos decir no podemos decir carneton 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 es un personaje de una carnet de una que de un carnet este mira aquí está su bebé vida yo vivo al lado del aeropuerto los voy a llevar a los muchachos los traigo los busco oye no queremos nada no queremos nada ah carneton 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 pero carneton e la mañana que linda se puso en momentos gabriel mira lo que hay y peinada mira lo que hay hay pan No, 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 no te trajes. No, 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 no te trajes. Qué payaso. No, no, en serio, en serio. Mira, pues nada, yo voy a estar solo esta semana. Escucha, si estás solo nosotros que estamos no hay por un par. Mira, lo que supone que el Dengue es una compañía. No, no, pero no, 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 no. Contigo, ya dijo, ya dijo. Gabrielita, tú vas a terminar conmigo. La semana que viene. La semana que viene te haces el video conmigo. ¿Tal vez lo que quiera? Cinco y media. No lo he terminado. No lo he terminado, que dijo ya no. Gracias, gracias por participar. Gabrielita, yo te busco temprano. Vale, tienes que hacer el video por la mañana. No se supone que uno diga eso, ¿verdad? Se supone que cuando uno se ve vieja y se queda callado, no le dicen nada. Para que nadie lo sepa. Ahora yo voy a estar en Texas. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? En mi maleta. Mira, allá en Texas todo es grande. No te pongas un sombrero porque vas caminando solo. Estas gente no te respetan. Me echas que ir. Con las botas. Un sombrero lo que hace caminando. Oye, 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 oye. Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Yo estoy nada. No, estoy contentando lo que él está diciendo. No tiene que haber nada contigo. Me dijo lo de las botas. El otro cheo, el de San Hermano, el de San Hermano. Como le van a la chita del Ambo. Como le van a la chita del Ambo. Yo le dije, estás preocupado. Me ha zumbado duro. El banco lo vino a buscar ayer. El primero que estaba por todo esto. Me tocara que voy a estar con. Yo muevo el carro ahora. No te lo pongas. No te lo pongas. No te lo pongas. Muevo el carro ahora. No, no, no. No déjalo ahí mismo, déjalo ahí mismo. En la historia de la banca. Él dice que este carro es huyendo. Me quieren acertar, me quieren acertar. Hasta que lo pillo en una lucha. Le toquen el criterio. No me quites el carro. 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 Llego el gran Martin. Él pasa por ahí para... Sin miedo. Sin miedo. Ya va, porque el teléfono se mueve. Se mueve cuando... Cuando Martin pasa por ahí. Ya, 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 ya. Enseña lo que tú vienes a buscar ahí. Él dice que es por la casa. Es un dip que él viene a buscar. No para él y no para allá. Nosotros tenemos dos áreas. Pense control. El pan está ahí. El pan está ahí. Saca la bahía. Pero hoy es viernes. Día de cobro. Chaito. Oye, by the way, tenemos que hablar de algo que tenemos pendiente. La pieza que voy a buscar. No llega nada. Y el asiento ese llegó. Me mandaron a comprar un montón de avisos. ¿Qué más quieres coger? Un montón de ofertas. Me dieron hasta un 30 o un 40% de esfuerzo. Anyway. Por ahí se va Gabriela. Hacemos un desayuno el día de hoy. Tengo que dar un saludito aquí. Nadie cumple año hoy. Alguien tiene que cumplir año. Definitivamente. Hay que cumplir mucho más. Hay que cumplir mucho más. Hoy es viernes. 1-3. Es viernes 1-3. ¿Qué te parece? Tiro al aire. El calor. Necesitamos una... En la 4. En la 4. No, pero no pasó eso. Porque yo dije 1-3. Ya estás buscando en tu pan. Estoy en cumpleaños. No, no, no. Procura que también... Un saludito a mi amigo Sammy. Que nos sigue en la red. ¿Quién? A Sammy. A Sammy. Y a las chicas de la carnicería. La bendición ahí. La carnicería se llama carnicería? La bendición. ¿Qué pasa? Cuando te digan la carnicería. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. La energía del país. Este con el despuente aquí... Si, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sácalo a bailar. En cocineta. Carlitos, cuando vengas de ese viaje espero que haya una actividad en tu casa. Estamos esperando que este termine de construir. Te digo, ya. Vamos a planear. Tú estás como el puente a tirantavo ese de... 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 De tu abajo es ese. De tu abajo es ese. ¿Qué pasa? ¿Uno aguanta el peso mío? Es Harvey, hermano. ¿Harvey? Carlito, Carlito. Ya yo saqué un preto Lumberjack. Tengo parte del inventario. No puedo ir a cortar. Mira, cerradero no puedo ir a cortar. Sal de ese cuerpo, Gustín. ¿No se siente pe? No, no se ponga. Se padecen del otro día. No, no. Lo mío, mira. Yo a mis hijos no los tengo abandonados. Yo a mis hijos no los tengo abandonados. Ay, Dios mío. Que tengan excelente día. Un buen fin de semana. Ya por fin encontramos la maleta de Cheo. Cheo, dale. Nos vamos para Texas. Sácala a bailar. Vamos a bailar. Ese es muy chiquito. Bueno, así que nos espera. Ah, espérate. Eso es una sorpresa, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando de que todos para allá. Sí, es verdad. ¿Es sorpresa? No. Ok, pues nada. Ya hemos hecho arranca para allá. Nos vemos, mi gente. Ahí ya estamos. Mira. Espérenlo. Si bien esta maleta por donde se hace escala, no la maltraten. Cheo está ahí adentro. Allí tenemos al muñeco. Sápate, que puede ir un animal. Mira, nos vemos, mi gente. Bye, buen día. Ya. Ok. 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 Ok.